¡Increíble! Ya tenemos los gafetes, ¡qué belleza de gafete! Va a ser parte de la colección. Aquí todos nuestros amigos están trabajando arduamente. Y es algo interesante ver que mucha gente está transmitiendo en vivo. Vemos el control, aquí la consola, el escenario va a estar padrísimo. No, 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 esto es una belleza. Miren, la calle de Madero, desde ahí van a poder llegar al stand de Líder Fantasma. Este es Madero. El stand de Líder Fantasma es el número uno. Así es, vamos a acelerar el paso para llegar. Vean nada más, ahorita, bueno, todos estos amigos todavía no llegan. Van a empezar a llegar en el gran curso del día. Aquí están todos los stands. Y vean nada más, allá hasta el fondo se ve la Latino. Vamos a hacer un acercamiento rápido. Entonces, de la Latino por Madero y llegan al stand número uno. Donde ya los está aplicando toda la fuerza militar de Líder Toit. Saludos ya. Saludos ya.